¡Grande! Mirá, tenemos que cafunear haciendo una pizza Mirá, ahí va, estamos en vivo para el mundo entero Venís, vemos las chicas, está Jessy y Fede Manuel, ahí está Una maravilla, mirá, ahí es la plaza, te voy a mostrar Artesora, Laura con la primera ¿Qué será que hay aquí? De este lado Estamos todos Un saludo para todo el mundo Un saludo